Una muy buena pues que la Corte ayer resolvió, pídese que la mañanera, nos ahorramos como 10 mil millones de pesos, nos rayamos. El pueblo se benefició porque se iban a devolver, si la resolución era a favor del señor Cárdenas, no sólo los 300 creo a él, sino otros más, iba a llegar a 10 mil. Entonces, afortunadamente no se aprobó la resolución, también decirle a la gente, porque se estaba amparando al señor para no pagar 300 millones de pesos, pero se iba a sentar un precedente y a partir de ahí iban a acudir otros que también han sido sancionados por evasión fiscal, iban a solicitar que se les devolviera el dinero o todo el que incurriera en el mismo delito iba a tener la misma protección. Y otra buena, 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 buena noticia es que ayer la Corte de Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de García Luna para que la Corte de Florida no le diera curso a nuestra denuncia. De corrupción, entonces ayer ya se desechó y sigue el juicio. Morena, la esperanza de México.